Música Tan veja, la cosa es clara si vienemos que pelea Le tiramos abajo, es igual quien sea México, Colombia y Venezuela Cerrando boca aunque le duele Tan veja, la cosa es clara si vienemos que pelea Le tiramos abajo, es igual quien sea México, Colombia y Venezuela Cerrando boca aunque le duele Le ando dando bien machín, tú nomás checate el team Que yo no le encuentro el fin, el clavo en el calcetín Bien clean, bien catrín, nomás para que me vean Voy a enseñarles cómo de este lado se menea Voy a tumbarles todo el pinche cantón Con el tiempo dos, tres huellas me van a dar la razón Que no les dé comezón, no pregunte quiénes son Colombia, Venezuela, México es la conexión Cuatro bases en la mesa, jinetes nega de tu apocalipsis Cójalo tranqui que aquí yonki sabe quién da crisis Tenga cuidao, culi que hagao, ando preparao The round and round, underground, no me quitan lo bailao Alzada armada camarada, es mi manada camada poniendo en alto siempre la barriada Amada banda aclamada, colombiana parranda Te estrellas con nosotros, vas directo a barriada Ojalá en forma pero no suave, en cuando hacen así por más que lo voas Invita a la grande en la tarea fácil El hombre borquete sus viajes astrales Bebo de la fuente, bebo de su cerebro con tequila también Con su piel reviento la rima en trozo del pastel Y disfruto la vida como se ha de hacer Deja de preocuparte Jamás que este nivel podrás alcanzar fren Me folla la fama y no quiere soltarme Se pone bien perra al sentirme acercarse Cierra la boca, avante de no decir nada Tendría copa de armario país en guerra pana Ojalá mis rimas se aplataran en la cara Del político cínico que sonríe y gana y no le importa nada Loco está fuerte el frío, aquí pura nieve huele Loco la vida real, lo que no sale en la tele Están listos los parceros y mi mano que la muele Mi cor estaba triste pero ahorita nada duele Y me chingo un trago de coca Un verguero ron en roca Me agarro de más y doy de lo que a mí me toca No se me da a ser bueno, yo vivo la vida loca Mi sustancia está buena, se te va a torcer la boca Jambeja, la cosa clara si viene en busca pelea Le tiramos a pago, denle igual a quien sea México, Colombia y Venezuela Cerrando boca aunque le duela Jambeja, la cosa clara si viene en busca pelea Le tiramos a pago, denle igual a quien sea México, Colombia y Venezuela Cerrando boca aunque le duela No se me da a panζar es para la invadństina Con overwhelm a Dios , no se me da a tanto No se me da una casa C No se me da Kontakt con el señor Me das La presencia con will